El tránsito está circulando solamente el que ingresa para el lado de Rosario, de la ciudad de Santa Fe hacia Santo Tomé no puede ingresar. Y con respecto a lo que ocurrió, aparentemente se le cortaron uno de esos hunchos que lo sostienen a los rollos de cartón y se le volvió la carga y lo volcó al camión acá en la calzada. Estamos hablando de un camión que venía desde Brasil hacia Rafaela. Exactamente, según lo que le logramos entender al brasilero, que no mucho le entendemos. Por suerte no sufrió ninguna herida. Él gracias a Dios está bien, vino la ambulancia, lo vio acá en el lugar y contató que él estaba bien. No tiene ninguna lesión, nada. ¿Se va a habilitar seguramente ya en un rato lo que es para el paso para tomar autopista hacia Rosario? Para Rosario sí están ingresando, obviamente de Santo Tomé y de Santa Fe. Solamente no pueden ingresar hacia Santoto. Pero para mí va a estar un buen rato el vehículo ahí como está. Porque aparentemente tiene que venir primero aduana y darle lo que hay para que lo puedan mover o transbordarlo, no sé cómo será. También el tema del gasoil sobre la carpeta asfáltica, ¿no? Exactamente, tenemos que estar echando un producto ahí para que no se siga desparramando. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? Yo estimo que tiene que haber sido cerca de las 10 de la mañana más o menos, un poquito más también. Gracias. Gracias.